¿Cómo están Cracks? Mañana juega nuestra selección a las 5 de la tarde y hoy tuvimos a Rinaldo en la rueda de prensa previa al encuentro donde, aunque hablo un poco de lo que pasó con Bolivia, nos enfocaremos en lo que viene y sobre el encuentro contra Paraguay dijo Todos los juegos son diferentes, en Asunción tenemos otras condiciones Paraguay tendrá una postura ofensiva y agresiva, como siempre lo ha hecho de locales Va a ser importante la posición del balón para tener el control del partido Debemos interpretar los espacios Al profe también le preguntaron por las críticas que ha recibido William Tecillo y dijo Hay un encasillamiento injusto con Tecillo al respecto de su rendimiento Él tiene muchas bondades, veníamos de recibir muchos goles y es un jugador clave en la zona defensiva Ha sido una apuesta que nos ha dado la posibilidad de recuperar esa solidez defensiva Ópticamente Tecillo no gusta mucho, pero es un jugador demasiado importante para nosotros Además de esto, el profe comentó que el rifle Andrade tiene un esguince de tobillo pero que el resto de jugadores están disponibles para mañana Que a pesar de que varios de ellos están siendo presionados por sus clubes para volver antes a Europa Esperan que todos estén para el último encuentro contra Chile, pues tienen el apoyo de la FIFA Por otro lado, el técnico de nuestro rival de mañana también habló con la prensa Y como vienen de un mal resultado, aseguró El partido ante Colombia será diferente, con una formación diferente, tenemos que recuperar la posesión, jugar bien y aprovechar todos los momentos Vamos a enfrentar a un rival que también viene de una exigencia física y el ritmo físico del juego será muy importante Además, termino asegurando que tener la gente apoyando en el estadio puede ser crucial para el resultado Colombia es un rival difícil, como lo es Ecuador o como lo somos nosotros Todos los partidos de eliminatoria se resuelven muy ajustadamente Nadie gana con gran solvencia, salvo los que están arriba en la tabla Jugar de local y ante tu gente es un gran motivo de confianza Necesitamos de todos para ganar y el hincha es fundamental Desde acá queremos aprovechar para preguntarles sus pronósticos, cracks ¿Cómo va a quedar nuestro partido de mañana? Los leemos abajo en los comentarios Pasamos a Europa pues tras varios días de rumores que ponían a Falcao en el Rayo Vallecano Hoy finalmente fue anunciado por el equipo Y además subieron este video del Tigre enviándole un mensaje a los hinchas Hola rayistas, soy Radamel Falcao y estoy muy feliz en convertirme en jugador del Rayo No veo la hora de vernos en Vallecas Un abrazo grande para todos El club también aprovechó para confirmar la llegada de Iván Arboleda al equipo Que aunque por ahora tendrá que luchar para conseguir minutos Sabemos que tiene la calidad para conseguirse un puesto Volvemos a hablar un poco del Tigre pues Hoy se publicó una entrevista que tuvo con la revista Libero Y entre muchas cosas habló de los momentos más felices en su carrera He disfrutado en todos los lugares En cada etapa de mi vida lo he sido Más allá de que me haya sentido realizado o no en mi profesión Tal vez los momentos de mi carrera de mayor alegría fueron en Europa Tanto en Oporto como en el Atlético de Madrid Me hizo sentir muy orgulloso todo lo que allí logré El Tigre también aseguró que muchas veces los futbolistas No pueden elegir en qué equipo se quedan o a qué equipo se van Además de contar que a él le pasó algunas veces Que quería ir a un lugar y tuvo que irse a otro Además, Ramel cerró criticando a las personas que manejan el negocio del fútbol Pues dijo Lo más sano de todo esto son los futbolistas Lo tengo muy claro Siempre venden que somos los más peligrosos Pero en realidad lo son las personas que manejan el fútbol El fútbol es como la bolsa de valores Se encargan de mentirles sobre lo que sucede en el mercado La realidad es otra Otro que también habló fue el representante de Daniel Muñoz Diego Cranante Pues aseguró que estaban en conversaciones No solo con la Fiorentina por el jugador Sino que también con el Everton de Jerry James Aunque Rafa Benitez no estaba muy interesado en el jugador Así que no avanzaron mucho las conversaciones Con los que sí estaban las cosas muy adelantadas Era con los de Italia Pero al final por diferencias económicas entre los clubes Las cosas no se dieron Y Daniel tuvo que quedarse en Bélgica Otro que también estuvo por salir fue James Que hoy dio de qué hablar por un viaje que tuvo Aprovechando el parón en la Premier por la fecha FIFA Se tomó unas mini vacaciones Pero en los próximos días tendrá que volver a Liverpool Para reintegrarse con el Everton En preparación al partido de este 13 contra el Burnley Pasamos a nuestro país para volver a hablar un poco De las palabras de Diego Cranante Pues el representante de jugadores Conoce mucho del mercado europeo Y además de lo que comentó anteriormente sobre Daniel Muñoz También aseguró que a la Fiorentina Le recomendaría jugadores como André Román Y Emerson Rivaldo Pero no solo se quedó ahí Sino que aseguró que a Emerson Ya lo están observando dos equipos de la Premier Y son el Manchester City y el Chelsea Pues saben el tremendo potencial que tiene este jugador Por supuesto aún no hay charlas ni nada por el estilo Pero desde acá sabemos que hay muchos jugadores en nuestra liga Que tienen su futuro en Europa Y esperamos que cada vez más puedan irse al viejo continente Pasando a nuestra liga Hoy tenemos el partido entre América y Quindío Que no tuvo goles en la primera mitad Al 58 Leiser Cháverra marcó el único gol del partido Dándole los 3 puntos a Quindío Mientras que el encuentro entre Kida y Jaguare Se está jugando en estos momentos Así que necesitamos que en los comentarios Nos ayuden con el resultado Por el lado de la liga femenina Cali le ganó 2 por 0 a Quindío Y se colocaron como las primeras finalistas El otro equipo que jugará la final Se define hoy a las 8 entre Santa Fe y Nacional Y las de Bogotá tienen un gol de ventaja del partido de ida Pabra, Edwin Villa y Jormann le han dado muchísimo a boca Edwin y Villa seguramente de los últimos años Han sido de los mejores Futbolísticamente hablando del equipo Aseguró Sebastián Pérez en una entrevista Gustavo Gómez, capitán de Paraguay Cumplió su sanción y jugará mañana contra nuestra selección Santiago Arias está cada vez más cerca de volver a jugar Y hoy realizó una entrevista con el Granada Hablando de todo Les dejamos el link en la descripción Morelos aseguró que seguirá trabajando fuertemente en Escocia Para estar presente en la próxima convocatoria de la selección Colombia Cracks, hasta ahí el video de hoy Pero terminamos contándoles que ya está en nuestro Instagram El reel donde les decimos cómo pueden participar para ganarse unos Speedflow Así que vayan y participen porque está facilísimo ganárselos Pero ahora no es más Así que suscríbanse, activen las notificaciones Y nosotros nos vemos en el siguiente video